Bueno, pues para ti me quedé escorpionazo ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo Ay, es que luego me encanta cantar, pero luego a veces como que le chafeo, ¿verdad? Pero bueno, le echamos muchas ganas en este espacio de horóscopos con Claudia Pero para ti, escorpión, ay los amigos, qué terrible, ¿verdad? Horrible Nosotros no podemos tener amigos, no podemos Porque nos critican, porque dicen que tú dijiste, que yo dije Y la envidia, porque tú te ves bien y él no Y entonces dice que en lugar de que tengas amigos, puedes tener enemigos Ay, nanita del barrio de Santa Anita, pero a ti eso te vale Te vale gorro, y eso me encanta que te valga Para que salgas adelante, un amigo es cuando está en las buenas y en las malas En las maduras y en las inmaduras Así es que, pues tendrás bajas de amigos Y eso es de que te libra Dios y el universo de todo mal Así es que ni te sientas mal de que los amigos ya se fueron Porque se quedan los verdaderos Entonces para ti, tus amigos, la unión y la fraternidad serán gratos en esta semana ¡Escorpión!